hola bienvenidos a part site españa hoy os vamos a enseñar ya disponible en tienda darle like suscribiros y estar atentos que desde el lunes 2 de septiembre están disponibles comenzamos comenzamos con la amoladora angular de 29,99 de 1200 vatios con 3000 revoluciones hasta 12.000 diámetro del disco hasta 125 milímetros cuenta con una caja de engranajes robusta de aluminio moldeado a presión velocidad ajustable en seis niveles adecuada para discos de corte y lijar convencionales de hasta 125 milímetros de diámetro la velocidad ajustable en seis niveles tiene una cubierta protectora 2 en 1 sin necesidad de herramientas para cortar y lijar agarre suave y antideslizante protección de la puesta en marcha después de un corte de energía escobillas de carbón accesibles desde el exterior para un fácil reemplazo nos incluye dos escobillas muela de copa diamante por 7,99 apta para todas las aboradoras angulares comunes adecuada para el uso con campana de expiración accesorios para amoladora por 4,99 tenemos varios modelos uno de ellos es un disco de láminas para acero acero inoxidable o madera de grano 40 a 60 y 80 vienen cuatro unidades otro es un disco de limpieza es para eliminar la herrumbe pintura y óxido viene una unidad y otro un plato lijador o tolerente con un set de papel para madera pintura o piedra atornillador a taladradora recargable de 20 voltios con un precio de 34,99 es ideal para taladrar madera metal plástico así como atornillar nos viene en un práctico maletín cargador con desconexión automática portabrocas de plástico de un casquillo nos incluye batería y cargador tiene el bloqueo automático de husillo que se llama spin lock el par máximo de apriete son 35 newton metro el rango de portabrocas entre 0 8 y 10 milímetros y tiene un peso aproximado de un kilo 7 tenazas pelacables y crimpadora por 8,99 con 231 piezas es perfecto para cortar aislar y corrugar viene con unos alicates engarzadores 60 terminales de cable 30 hembras de conexión plana 30 conectores planos 20 conectores de tope 10 conectores de tope a prueba de salpicaduras y 50 virolas de cable ordenados 15 bridas para cables de 100 milímetros 15 alambres en total son 231 piezas y pesa aproximadamente 600 gramos herramientas de bricolaje tenemos una sierra de mano el destornillador de carraca y el nivel burbuja con seis módulos articulables cada uno por 6 con 99 set de brocas y puntas tenemos cuatro modelos que pueden ser de monta de metal piedra madera más o menos cada uno viene 15 brocas y cuesta 3 con 99 la cajita set de bridas para cables son resistentes a temperaturas resistentes a los rayos uv y tenemos 250 y una unidades repartidas en diferentes tamaños pantalla de soldadura automática con un led integrado y un filtro true color para representar de manera realista a los colores tiempo desconocimiento 0,0004 segundos clase de protección de inajustable entre 5 con 9 y 9 13 nos incluye dos pilas y tenemos dos modelos disponibles espátulas llanas y varillas son cinco modelos diferentes cada uno por unidad con un precio de 3.99 alicates que por unidad cuestan 2.99 con un mango con muelle y interior del cabezal es dentado alicante universal de punta curva diagonal o de punta larga set de montaje con tacos metálicos tenemos dos modelos uno de 31 piezas que son tacos más grandes y una de 95 que vale 7 con 99 y la de 31 nos incluye la herramienta para meterlos accesorios de bricolaje set de adaptadores cuadrangulares set de puntas de construcción y soporte magnético para puntas cada uno cuesta 2 con 99 y tenemos varios modelos disponibles tornillos para construcción en seco cada cajita cuesta 4 con 99 con cabeza avellanada y de rosca set de tijeras y tijeras de construcción por 8 con 99 tenemos dos modelos disponibles el protector para la madera para exterior e interior resistencia a la intemperie a los rayos UV transpirable y tenemos cinco modelos cada bote de dos litros y medio barniz pur de larga duración para madera aplicaciones interiores y exteriores resistente a la intemperie a los rayos UV es transpirable y tenemos cuatro colores a 17,99 el bote de 5 litros pintura para adoquines y garajes resistente a la intemperie a los rayos ultravioleta tenemos tres modelos para hormigón adoquines y suelos de garaje 19,99 set para pintar rodillo de pintura y con varilla telescópica tenemos tres modelos un modelo viene como para pintar en plan básico con plásticos y todo para tapar otro para pintar con rodillo y palo extensible otro con rodillos y pinceles y escurridor es un buen equipo 6,99 bueno pues muchas gracias por ver el vídeo espero que hayáis aguantado hasta el final darle la y si os ha gustado suscribiros y nada nos vemos a ver si la semana que viene con el catálogo muchas gracias un saludo